Visitar la playa es vivir Los días ya son más largos, el calor comienza a ser sofocante y ya no deja dormir bien, pero queda poco, solo unas semanas. Después de un largo tiempo de espera, volverá ese característico olor, el sonido de la brisa y ese momento en el que por fin El agua espumosa moja los dedos de los pies, ir a la playa te hace sentir bien y eso no es casual. Existen distintos estudios científicos que relacionan la brisa marina, la arena y el agua de mar con beneficios para nuestro cuerpo y nuestra mente. El ritmo de las olas y los suaves sonidos que producen al romper contra la arena también influyen en nuestros ritmos internos y nos proporcionan una sensación de paz y un efecto calmante. La arena, además de ser un exfoliante natural que ayuda a eliminar las células muertas de la piel, es una de las mejores superficies para caminar y practicar ejercicio. Andar descalzo por la arena estimula la terminación nerviosa y fortalece los músculos de nuestros pies. La suave brisa que ayuda a soportar las altas temperaturas veraniegas y distintas investigaciones apuntan a que disfrutar del aire fresco de los mares y de los océanos nos ayuda a respirar mejor y a relajar la mente. A pesar de que es necesario e importante protegernos frente a los riesgos que puede suponer la exposición solar, tomar el sol con moderación puede reportarnos varios beneficios. La exposición al sol aporta a nuestro cuerpo vitamina D, que es esencial para la absorción de calcio y tener unos huesos fuertes, por lo que visitar las hermosas playas nos genera felicidad. Estos y miles de motivos más son necesarios para no pensarlo y visitar la Riviera Maya. Estos y miles de motivos más son necesarios para no pensarlo. Gracias por ver el video.